Bueno Erwin, buenas tardes, buenas noches para ti allá en Francia, muchas gracias por estos minutos con el aire libre en cooperativa, primero que todo saber cómo estás tú, cómo ha sido esta temporada ahí en el Toulouse, cómo te ha ido este año en Francia. Hola, primero muchas gracias por la invitación, la temporada acá ha sido bastante buena, clasificamos a octavos de final de la Europa League, que fue algo histórico como el club, después en octavos perdimos la llave contra el Benfica, ganamos acá en Toulouse 4 goles, pero perdimos allá de 6. No me equivoco, entonces es duro en ese sentido porque estuvo ahí, pudimos haber pasado cuarto, entonces fue una derrota que caló en el equipo y a mí me olió mucho personalmente, porque a pesar de que el Benfica tiene un mejor presupuesto y en teoría era el que las casas de apuestas se pagaban peor, digamos, que eran los favoritos, tuvimos chances de ganar la llave, entonces fue duro no pasar. Después por otro lado está la Liga Francesa, que estamos quinto, que es una muy buena posición, teniendo en cuenta la historia del club, y estamos peleando para quedarnos quinto o sexto, que eso significaría que la próxima temporada clase fija hacemos para la Liga Europea también, entonces nos quedan 7 partidos y esos 7 partidos son súper importantes para mantenerlo ahí. Están en Copa de Francia nomás, también, ¿cierto? Sí, perdón, también, y hoy salió el sorteo, un sorteo de mierda, nos tocó París, el PSG, en París, o sea, el peor cruce que nos puede haber tocado. ¿Subcampeones de Europa, si mal no recuerdo? Campeones de Europa, él puede ser el mejor presupuesto del mundo, entonces, un partido, no digo imposible, pero no creo que nada sea imposible, pero además allá, porque se sorteaba, no solo el rival, sino también donde. Pero más allá de eso, ¿un bonito desafío? Un bonito desafío, sí, a mí siempre me ha gustado jugar contra los más guapos, los más altos, los mejores, así que no es más bonito desafío, vamos, vamos, por supuesto, sin miedo a nada, pero con una llave mejor hubiese sido, nada, nada, interesante diría. Erwin, cuéntanos un poquito de tu carrera, ustedes son varios hermanos que juegan balonmano, ¿cómo llegan a esta disciplina? Que en Chile de a poquito ha ido tomando harto auge. Sí, mi papá conoció el Humboldt en la universidad, él estudió en Valparaíso, y ahí le gustó mucho, y después por cosas de trabajo, le encontraba un trabajo en Punta Arena. Entonces fue allá, ahí nació mi hermano mayor, el Emil, y entonces allí no había Humboldt, y lo que fue, lo que hizo ahí fue, fundó prácticamente el Humboldt ahí en Punta Arena, y tuvo un auge tremendo en los noventa, incluso, no sé si puede ser que hayan salido campeones nacionales, o final nacional, algo inédito para la ciudad, siendo que era un deporte nuevo, entonces fue algo que marcó mucho ahí en Punta Arena, y entre todo ese proceso nacimos nosotros. Entonces, eso, todo el día en la cancha, y igual estuve poco en Punta Arena, estuve un año más o menos, después nos mudamos a Santiago, y ahí mi papá, por supuesto, siguió ligado con el Humboldt, ahí trabajaba en la Universidad de Chile, mi mamá también, por otro lado, también es profesora de Educación Física, bueno, los dos son profesores de Educación Física, y mi mamá también era entrenadora, del colegio donde nosotros vivíamos, porque todos los hermanos vivíamos en el colegio donde trabajaba mi mamá, y nada, ahí mi mamá también era entrenadora de Humboldt, entonces mi mamá, entonces todo, digamos, rondó siempre en el Humboldt. Sí, estaban destinados a jugar Humboldt, digamos. No teníamos opciones. Claro, claro. Pero, bueno, después tú como profesional ya has recorrido prácticamente toda Europa jugando, Turquía, Rumania, Austria... Sí, sí, por eso yo, lo que más estoy dejando, le he agradecido todo lo que me ha dado, porque lo veo como una herramienta. O sea, yo tal vez, hubo muchas veces, sobre todo en los fracasos, que me preguntaba, ¿qué hago? ¿Por qué no dejo esto? No, ¿por qué me tocó esto? O sea, ¿por qué no pude, tal vez, otras cosas que me motivaban, tal vez, otras cosas que pudieran haber sido buenas? Pero, al fin y al cabo, no es tan relevante eso. Sí, lo que es más relevante es encontrar algo donde, a mi modo de ver, encontrar algo donde uno se pueda expresar honestamente. Y a mí, gracias a mi familia, a mi papá, nos tocó el Humboldt y, por supuesto, con todo el trabajo que significó irse de Chile, forjar una carrera de abajo, de ligas malas, por no decir de mierda, a la élite, ha sido un camino súper largo y, como digo, con muchos, muchos fracasos, muchos fracasos, es que eso, como que uno no lo cuenta mucho, ¿no? Porque, no, no vende, a veces vende, pero no vende mucho y, nada, sobre todo agradecido por todo lo que me ha enseñado. Bueno, yo veo al Humboldt también como mi maestro, me va diciendo dónde funciona, dónde no funciona, si doy lo suficiente, si no doy lo suficiente, si soy buen compañero, si soy profesional, si soy honesto con lo que yo veo, con lo que yo siento, con cómo soy y todo eso ha sido gracias al Humboldt. Además, también, como tú decís, me ha dado una visión global del mundo, porque he estado en varios lugares, ¿no? Entonces, eso me hace abrirme de mente y, también, en ese aspecto, súper agradecido de que toda esta carrera que he tenido, que, como te iba a decir, una montaña rusa, me ha dado tantas herramientas, tantas cosas, que, nada, eso. Erwin, hablaba de los fracasos, pero esos fracasos, a la vez, son, cuando llegas al éxito, se valoran, pues, se valoran y uno se ríe, o uno le quita el peso, de, bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Pero en el momento, son durísimos, son durísimos. O sea, me acuerdo, me acuerdo cuando llegué a España, un entrenador que venía de Azoval, en ese entonces Azoval era la mejor liga del mundo, y yo, esa era tercera división, era mi primer equipo profesional, y yo, ahí era lateral, me ficharon como lateral izquierdo, y yo jugaba, a mi parecer, jugaba bien, y un día me, y mi idea siempre era llegar lo malte posible, ¿no? Y el entrenador me vino, teniendo yo el respeto que le tenía a él, viniendo a él de Azoval, y me dijo que, 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 que lateral izquierdo no era para mí, que mejor me pusiese en el extremo izquierdo, una posición que nunca jugué, que no me gustaba, que, yo creo que no tengo el talento suficiente para jugar ahí, me dijo, mejor ponte en la de extremo izquierdo, y ahí yo creo que podría llegar, si eso, con mucho trabajo a Azoval en ese entonces, y claro, sí me acuerdo mi primer fracaso, ¿no? Que alguien así te diga en tu cara que no voy, y después mucho otro, ¿no? Pero, pero uno, en el momento es, uno le quita el peso, o sea, ahora, uno le quita el peso, pero en los momentos son, son, son momentos que te ponen a prueba, tu carácter, tu, tu entrega, y la confianza que uno tiene en uno mismo, porque hay muchas veces donde, Turi, el único que con confianza es en ti, todo lo exterior, te dice que no, que no es que está funcionando el tema, que el entrenador no te quiere, que no te han renovado el contrato, que no estáis metiendo los goles que querés meter, que no te llegan ofertas, entonces todo lo exterior te dice que, que no, que parece que nos está fluyendo, y en cambio, en esos momentos más duros, más oscuros, pero, además de la familia, evidentemente, eres tú el que tienes que confiar en ti, porque es muy importante el apoyo de la familia, amigos, yo no hubiese llegado, no hubiese llegado si no fuese por ello, así es claro, porque es muy difícil caminar todo este camino solo, ¿no? Pero, al fin de cuentas, tú estás contigo mismo todos los días, y Turi, el, digamos, el que realmente tiene que confiar que lo vaya a lograr, que el trabajo duro tiene, tiene recompensa, que cuando te entregas algo realmente, cosas buenas pasan, y siempre que estoy en los momentos más oscuros, más duros, siempre me, como, como un mantra, ¿no? Uno confía, confía que el trabajo trae a esa recompensa, confía, confía, nunca he visto un caso de un jugador, de una persona, de un artista, de un, no sé, de todas las personas que yo me he relacionado, que hayan sido entregados, que es lo que tengan, con disciplina, con autocontrol, con amor, y que no hayan conseguido cosas buenas, no hablo de éxito, ¿ah? Porque esa palabra es muy subjetiva, o sea, para mí éxito no es tener un Ferrari, para mí éxito es que, sí, que estés bien contigo mismo, que tu familia te quiera, que te vaya a acostar, y estés contento, estar en un entorno que te sentáis bien, entonces, como digo, los momentos más duros, esas son las cosas que me ayudaron a no hundirme, ¿no? Erwin, hablemos un poquito de La Roja, y también un poquito del fracaso, no sé si ustedes lo vivieron así, el hecho de no haber clasificado a Tokio, estuvieron súper cerca, ¿cómo recuerdan ese partido ante Brasil, si mal no recuerdo? Sí, sí, un fracaso. Ese fracaso partió perdiendo contra Corea del Sur, un equipo que deberíamos haber ganado, que lo hicimos, el portero de ellos, hizo 24 paradas, nunca he visto eso en un partido de Hamburg, hasta ahora, y sí, durísimo, durísimo, durísimo. Muchas veces he repasado el partido en mi cabeza, duele, después uno lo analiza, trata de sacar las cosas de limpio, pero ese pequeño paso que te hace ganar o perder, y a todo esto el deporte es súper justo, sin que meter más goles, si no metís más goles no perdís. Entonces, en ese partido hubo muchos detalles que no supimos trabajar en el mismo partido, y eso nos llevó a no clasificar a Tokio, que hubiese sido algo, primero un sueño personal, desde que soy chico, y después algo histórico para Chile. Entonces, sigue doliendo, ahora hay que seguir, hay que mirar para adelante, hay que corregir las cosas que se hicieron mal, pero fue un golpe súper duro. ¿Tuvieron su revancha clasificando al Mundial? Pues quizás no es lo mismo, pero clasificar por séptima vez a un Mundial, un deporte en equipo, para Chile también algo histórico. No es lo mismo, para nosotros al nivel que estamos, deber clasificar al Mundial, porque en el deporte, en el handball, hay que ir mejorando, si eso se trata, subiendo peldaño, y ese peldaño, esa etapa ya la quemamos, de clasificar al Mundial, ya está, ya la quemamos, ya somos un equipo lo suficientemente sólido, con suficiente tradición, que clasificamos a los Mundiales. Ahora, lo que pasa es darles los siguientes pasos. Y ahí nos está costando, tiene que haber recambio, tiene que haber más cantidad de jugadores jugando en Europa, y espero realmente, realmente espero que Chile siga avanzando, siga quemando etapas, y que no, y que tal vez en un futuro, ir a la Olimpia sea algo, un deber, algo normal, y tal vez clasificar a octavo de final de un Mundial, también sea algo que la gente, el público chileno, esté acostumbrado. Para eso hay que trabajar mucho, y hay muchas cosas que lidiar, pero, ya te digo, estamos como selección trabajando para quemar esta etapa, y seguir progresando. ¿Cómo, en ese sentido, cómo se preparan para el próximo año, que además de Mundial, tienen Santiago 20-23? ¿Cómo avizoran? ¿Cuáles son los objetivos para esos dos eventos? Mira, primero el Mundial, que viene antes de Santiago, es, sobre todo, mejorar la posición. Porque, bueno, en el Mundial pasado no clasificamos en la Bayern, aunque fue un fracaso también, perdimos ese partido contra Macedonia, y en el próximo, nuestro objetivo es eso, clasificar a la siguiente ronda, y ahí esperar rival, ¿no? Porque, lo que pasa en el handball, que, por lo menos que yo me doy cuenta, que, por ejemplo, no se dan las cosas del fútbol, ¿no? Porque en el fútbol hay veces que, no sé, el arcorcón le ganó al Madrid, en la Copa. Porque, qué sé yo, tienen su día, y metieron un gol, y se colgaron al arco después, y ganaron, no sé, no sé. Puede pasar, en el fútbol. Pero en el handball, jamás, 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 jamás. Por ejemplo, el PSG va a perder contra un equipo de cuarta edición. Imposible, imposible que eso pase. Y, entonces, por eso, si pasamos la siguiente ronda en el Mundial, depende contra qué nos toque. Pero, principalmente, es mejorar los puestos que estamos teniendo, ir quemando etapas. Y después, Santiago, evidentemente, ya tenemos otra posición ahí, la medalla es obligatoria, y soñar con un oro panamericano, como lo hicimos en Lima, que llegamos a la final y no pudimos conseguirlo. Ese es el gran sueño de ustedes para, además, jugando acá en Chile con público. Tal cual, tal cual. Ahí la gente tiene que arretar. El equipo va a estar más duro, más maduro que nunca. Entonces, es nuestra gran chance de conseguir un oro, teniendo en cuenta la presión que puede ejercer el público. ¿Ahí los rivales quiénes son a tu juicio, Hermel? Como siempre, como siempre, Brasil Argentina. Evidentemente, después están otros equipos que no van a ser fáciles, pero que tenemos que ganarle, como puede ser Estados Unidos, Uruguay, México. Pero bueno, todos esos equipos tenemos que... O sea, hoy en día somos superiores, tenemos que demostrarlo, y después vienen nuestros rivales de siempre, que son Brasil y Argentina. Erwin, para ir cerrando, ¿pudiste ver algo de Liga Chilena, de balonmanos? Sí, claro, cuando subo ahora en enero. ¿Qué te pareció? ¿Cómo ves que se está trabajando acá en el país? Se ha mejorado con respecto a otro año. Veo que hay más jugadores, hay más clubes. Hay muchos clubes que están saliendo. Y eso es positivo. Eso es positivo. Ahora hay abundancia, ¿no? Y entonces ahora yo creo que se tienen que ir ordenando, se tienen que ir mejorando la Liga, que los chicos jueguen siempre. Porque hay muchos periodos en Chile donde no se juega. Y no debería ser, deberían estar jugando siempre una Liga, una liguilla. Crear competiciones, ¿no? Para que la gente compita. Y así vamos a ir creando que vengan más jugadores y es como la pesca de arrastro, ¿no? Y de ahí se vendrá algún talento exportable para la selección. Y en vez de uno serán seis talentos y así más y más y más. Y así poder, que el fondo de todo esto es poder nutrir a la selección chilena con jugadores de exportación. ¿Sientes que hay recambio para lo que viene después? ¿Para lo que viene después de ustedes? ¿Qué le han dado tanto al campo chileno? Hoy lo veo difícil. O sea, no sé si me decís, si siento. No sé si lo sientas. Pero ya habíamos hablado con los más jóvenes de la selección. Tienen un tremendo trabajo más adelante. La hora, no es que esté alta, pero para donde están ellos ahora y para donde estamos los más veteranos ahora hay un trecho largo. En cuanto a carreras, en cuanto a galones, digamos. Entonces, depende de ellos. El potencial está, ¿eh? Eso sí que lo creo, eso sí que lo siento. Yo creo que hay gente que puede llegar al álito. No lo dudo. Ahora, para llegar arriba necesitan muchos ingredientes y hay jugadores que espero que sepan lidiar contra sus propios monstruos internos para poder llegar y poder seguir, como te digo, esta senda de éxito que ha tenido el balón más chileno. Y que si no pasa, va a morir. Lamentablemente, muy tristemente, vamos a ser después un equipo del montón. Entonces, sobre todo los jóvenes tienen que tener la responsabilidad para que tomen el peso real de lo que significa el cambio de mando, ¿no? Porque los más veteranos después nos vamos a retirar y ¿qué? Y hay que seguir dando medallas, hay que seguir rindiendo, hay que seguir... Y para eso tienen que jugar en buenos equipos. Si es que así, es súper simple. Lo veo en la selección chilena. Si uno ve lo... Sobre todo lo... No sé si Perú, Perú, no creo que es un caso un poco aparte, pero la mayoría de los jugadores de los equipos de arriba de Brasil, Argentina... La mayoría están en equipos donde hay un nivel. Entonces, después de llegar a la selección no es tan complicado rendir. Y por eso, si tú estás ahí todos los días jugando, entrenando en el alto nivel... Le ha sido un bien tremendo a la selección. Tremendo, porque después... Si es que al final el deporte se trata de rendir, ¿no? Meter goles, meter asistencia, defender... Y yo creo que eso es lo que más falta en este cambio, en este recambio. Que estén los chicos todos los fines de semana en un nivel... Un nivel competitivo alto, como para llegar a la selección y rendir a buen nivel. Erwin, agradecido por estos minutos. Mucha suerte en lo que venga. ¿Sigues en Tulu el próximo año o todavía has faltado? Sí, tengo un año más. Y muy contento acá, la verdad. La ciudad está a la raja. Ayer fui a ver al Tulu que subió a primera. De equipo de fútbol. Así que... No, muy contento acá, la verdad. Muchas gracias, Erwin, por tu tiempo. Y mucha suerte en lo que venga en la carrera y con la selección también. Ya vos. Que estés bien, ¿eh? Que tengas un buen día.